Música José, bueno, uno cuando va en la carrera a los 30 está prospectando personas de buen perfil, ¿cierto? Nosotros le damos el plan, le explicamos cuáles son los básicos y ahí les decimos, quieren ver los productos, quieren conocer los productos. ¿En dónde? ¿En qué punto? Cuando ya termino de dar el plan. ¿Pero a cualquiera? Sí. ¿O en un megaplan? ¿En un plano o en un megaplan? Sí. Ok, mira Ramón, yo normalmente, normalmente, yo le muestro los productos a personas o que las quiero hacer clientes o que ya se pegaron al programa educativo. Es decir, la persona que ya se, por ejemplo, Andrés se pegó al programa educativo, a Andrés le empezó a gustar el negocio, ¿a quién le muestro los productos? ¿A él? Pero si es bien carecaballo, si es bien negativo, ¿para qué le muestro productos? ¿Cierto que suena muy? Es rarísimo, queda hello, queda sin postura. O sea, tú le muestras los increíbles productos a un amigo, a alguien que ya quiere. ¿Tiene sentido? Claro, pero también le muestra cliente, la forma de ser cliente. ¿A quién? ¿A quien tenga buena actitud? ¿Al carecaballo? No, yo no quiero tener clientes carecaballo. Yo no le voy a crear un portal de clientes a un carecaballo. Entonces, lo mismo, le muestro a quien quiere. Ahora, cuando yo hago la profundidad y llego donde otro líder que encontré y que se incendió, con él hago un megaplan. Mírenlo lindo, eso es rápido. Un megaplan, ¿qué es? Le digo, vamos a invitar a 20 personas de tus amigos. Llamamos a 100 para que lleguen 20. Y le digo, vamos a comprar mil puntos en volumen, en tu código. Compramos mil puntos en volumen. Y le doy el plan. Yo le doy el plan como líder. Le doy el plan. Y terminado el plan, les hago una demostración de producto. Y entonces, los 15, hay uno que me dice, me gusta, yo quiero me gusta. Una señora me dijo, me encanta. Dos quieren. El error es auspiciarlos a todos. Querer a, ay, yo lo voy a meter a todos. Es una estupidez. Entonces, auspicio a los dos más lindos. Y a los demás, a todos les hago una demostración de producto. Y ese día, les entregamos producto a todo el mundo. Y le desaparezco los mil puntos que él trajo. Entonces, el que dice, uy, qué chimba. Es una locura. Entonces, ya le enseñé cómo se mueve el volumen acá. ¿Y sigo para dónde? Para abajo. Y busco otro. Y le hago lo mismo. O sea, que en cada estación enseño a mover el volumen. En cada estación enseño a mover el volumen. ¿Sabe haciendo esto en cuánto se califica una pata? En dos meses. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.